Y mire, durante estos días de azueto, Chapala también registró una importante afluencia de personas. En medio de la temporada de Semana Santa, turistas han encontrado refugio en las pintorescas orillas del lago de Chapala, convirtiendo a esta joya jalisciense en un destino destacado para el descanso y la recreación. Con un clima cálido y soleado que invita a relajarse junto al agua, ha sido el punto de encuentro para familias, parejas y amigos que buscan escapar del ajetreo de la vida cotidiana. Desde paseos en lancha y otras actividades, las opciones de entretenimiento son variadas y atractivas para todas las edades. Observar la ceremonia de los voladores de Papantla es una gran opción. El acto ceremonial que realizamos tiene una duración de 15 a 20 minutos. Y lo venimos haciendo cada 40 minutos, a partir de las 11 de la mañana hasta la puesta del sol. Y aquí en el lago de Chapala estamos próximos a cumplir 10 años de forma continua, de forma permanente. Turistas nos platican qué es lo que más disfrutan de Chapala. Pues ahorita es de Cristo que no lo reconocía, pero en realidad todo, me encanta de Chapala. Salía a caminar, a comer, ver los paisajes, los restaurantes, la comida, todo. Fíjate que esperaba que estuviera más lleno, quizá porque ya es sábado de gloria, jueves y viernes santos nos comentan que sí estuvo muy lleno, pero pues que siga viniendo la gente, los invitamos, que sigan viniendo para promover el turismo, que se suban a las lanchas y visiten las islas. Los pacientes pueden disfrutar de la rica oferta gastronómica de la región, que incluye delicias locales como el pescado zarandeado y las tradicionales nieves de garrafa. Y además pueden explorar cultura e historia en la parroquia de San Francisco de Asís y el Museo Regional de Chapala. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.